Sí, la verdad que muy contenta, mi cuarto sudamericano de mayores, así que feliz de poder representar nuevamente a mi país. Y bueno, en 100 metros tuve una buena actuación, muy cerca del podio, a solo tres centésimas, pero bueno, a veces se da, a veces no, así que vamos a seguir trabajando duro para poder lograrlo. Y lograste una medalla histórica para nuestro país en la aposta de 4 por 100. Sí, chochas, la verdad. La primera vez que corríamos las cuatro juntas, los relevos de postas, o sea, se tienen que practicar y nosotros la verdad que no practicamos nunca, no nos juntamos nunca a practicar. Una es de Buenos Aires, otra es de Río Tercero, otra es de Mendoza y bueno, no hay un proyecto que nos ampare, digamos. Y bueno, corrimos por el honor y nada, salimos terceras. Después de 22 años, logramos un podio sudamericano en postas 4 por 100, así que nada, muy contenta. Y también participaste en los 200 metros. Sí, en los 200 metros, que bueno, no pude acceder a la final, pero bueno, esas son cosas técnicas y de entrenamiento que tenemos que mejorar para lo que queda del año, así que yo creo que va a estar bueno. Y nada, hay que seguir trabajando y puliendo cosas para que se puedan lograr los objetivos. ¿Y cómo sigue tu vida competitiva ahora? Bueno, ahora voy a estar compitiendo en un torneo en Brasil, en San Pablo, es un torneo local de ellos, que bueno, me dejan correr como invitada, así que bueno, está bueno porque hay muchas chicas brasileras que corren rápido, así que eso me ayuda mucho. ¿Y la idea es buscar una marca para el Panamericano? Sí, la idea es buscar la marca para el Panamericano, pero bueno, tranquila porque siempre me juega en contra de la presión, así que bueno, si se logra bien y si no, seguir trabajando como lo venimos haciendo. ¿Qué importancia tuvo para vos ganar esa medalla en este fin de semana pasado? Mucha, mucha importancia. Venía media bajoneada del 100, digamos, o sea, fue una buena actuación, no digo que no, pero al estar tan cerca de lograr una medalla en 100 metros, me bajone un poco porque no lo pude lograr y bueno, me desquité en la aposta y la verdad que en la aposta había mucho nivel, estaba Brasil, Colombia, Ecuador. Poder ganarle Ecuador, que son todas competidoras de nivel, la verdad que es muy meritorio para las cuatro. Bueno, pero venís siendo la Argentina que corre debajo de los 12 segundos, es un orgullo. Sí, sí, la verdad que sí, yo como que no me doy cuenta de eso, todo el mundo me lo dice de afuera, por ahí yo me bajoneo, pero no, la verdad que sí, es muy meritorio, correr abajo de los 12 no es fácil, así que bueno, vamos a seguir, vamos a seguir para adelante. ¿Qué trabajo hay detrás de cada carrera? Contanos cómo te preparás y quién te prepara, por supuesto. Bueno, yo entreno con Claudio Rodríguez desde los 14 años que hago atletismo y bueno, entrenamos muy duro en la pretemporada con objetivos. Esta pretemporada el objetivo era mejorar todo un poquito, técnicamente, físicamente, así que bueno, lo pudimos lograr. Por ahí en las carreras se tiene que dar todo, por ahí el clima, el viento, por eso no hay que tirar toda una carrera y tratar de seguir compitiendo para que puedas lograr lo que venimos trabajando.